hola qué tal cómo están caballeros señoritas bienvenidos al canal yo soy jesus perfumo el día de hoy les voy a hablar sobre la fragancia de la marca mac que es una fragancia de cosméticos y me refiero al perfume que se llama my heroine es un este perfume es muy especial para mí porque durante mucho tiempo lo quise tener en mis manos cuando me enteré de que existía la como lo describía en las reseñas por ejemplo he visto muchas reseñas y prácticamente todas están en internet en inglés y en español la este por ejemplo este omar vaqueiro en su top de perfumes de cuero pone esta fragancia en su top de cuero cosa que me llamó la atención porque está pues con algunos otros perfumes que a mí me gustan mucho de cuero entonces me llamó la atención eso también lo he visto pues en el canal de narcisos habla pues este como si fuera un perfume muy muy especial muy diferente a todo lo demás este hoy otro canal de el canal de reseña perfumes de allá de chile también lo ubica como una fragancia muy enigmática de cuero o sea me llamó la atención esto estuve incluso investigando en fragántica los comentarios de la gente y me generó una ansiedad por tenerlo es una fragancia que está descontinuada así que no es fácil de conseguir y si la consigues tiene un precio pues un poquito fuera de lo del ordinario de hecho la puedes llegar a entrar encontrar en 150 dólares yo conseguí esta fragancia en 90 dólares que para mí es un gasto pues ya grande 90 dólares pues es mucho dinero para la colección que yo tengo pero era tanta mi necesidad de probarla para saber todo eso que estaban pues yo viendo en los en las reseñas de lo que habla la gente y sobre todo pues yo siempre pues en búsqueda de fragancias de aroma a cuero muchas la mencionaban que el cuero es predominante en esta en esta fragancia y pues bueno logré este comprarla la caja está dañada o sea está un poquito más económica de los 150 dólares porque venían dañada pero es algo que o sea la pura caja es algo que se comentó ya desde yo la compré en ebay el vendedor pues lo comentó desde un principio verdad en la descripción pero que la fragancia como tal el frasco como tal pues no tiene ningún daño solamente lo que es el empaque se mojó en una tienda y que por eso lo estaban pues bajando de precio es como les digo estas fragancias ya son del año 2016 18 no sé más o menos o sea ya tienen tiempo que salieron es una línea que sacó de perfumes mac mac se caracteriza por vender labiales de dama y también pues sacaron varios fragancias acompañados de un labial que traen el color de lo que vendría siendo la tapa por decir yo ya tengo este también que es el de ruby hu que ésta lo compré porque decían que se parece a la de toscan leather de tom ford este de esa no vamos a hablar tanto en esta ocasión pero voy a concentrarme más en esta pero la quise tener aquí como referencia y también hay otra que se llama velvet teddy también de la marca mac que es una fragancia que tuvo mucho éxito porque decían que se parecía a la de tabaco vanil de tom ford también y pues bueno vamos a probarla solamente un esprayazo solamente uno porque uno es suficiente yo ya conozco este aroma bien y es un aroma muy potente eso sí tienen mucha razón en cuanto a que tiene buena duración buena potencia te va a durar todo el día es un aroma de verdad único o diferente de entrada así de buenas a primeras te puede llegar a parecer un clon de tom ford toscan leather pero no es así esta es una fragancia muy divertida porque divertida porque tiene mucho o sea tú la aplicas en tu piel y durante el día va cambiando de tal forma o sea que en algún momento te va a aparecer una cosa y luego en otro momento otra como que se baja una nota un acorde y sube otro y está divertida o sea divertida para las personas que nos gustan realizar los perfumes les voy a decir a qué huele se parece un poco a toscan leather pero luego también tiene como un aroma atalcado y luego también tiene un aroma como a maquillaje en algún momento durante durante su evolución llegas a sentirlo como un plástico con un plástico ahumado se llega a sentir esa nota ahumada que por ejemplo yo he visto en la fragancia de la tafa que es como un caballito negro que se llama mahir black que tiene un amado el más el amado más potente que yo conozco en esta fragancia de mac logro de detectar ese ahumado que me encanta francés ahumadas siempre me ha gustado pero ojo eso no lo vas a obtener en la salida voy a hacerle lo más sincero posible que pueda yo en esta reseña no todas las personas o de hecho más bien todas las personas que yo he visto sus reseñas hablan bien de la fragancia pero también hablan que no le gusta a todos e incluso también hay reseñas que hablan mal de la fragancia por decir hay una persona que hizo una reseña y este es una señora que está hablando de que está horrible esa fragancia que no se la podía quitar de la bolsa donde la tenía o sea hablando mal de ese perfume ok como les decía voy a tratar de ser lo más objetivo y lo más sincero posible con este perfume en un punto de este de esta fragancia se alcanza a percibir como si fuera una fragancia antigua como si fuera una fragancia vintage de señora este así tipo maja así polvosa pero son solamente como destellos de eso o sea son como o sea es una fragancia que va con una o sea las acordes van bajando y subiendo de una forma muy agradable en cuanto a que es divertida como les decía pero si entiendo que alguna persona que tenga la posibilidad de probarla la olfate puede llegar a decir esto huele a señora antigua vieja verdad pero no es así sería como una como simplificarlo de una forma negativa porque tienes que pues que de verdad esta fragancia no es así para cualquier persona o sea yo no te la puedo recomendar para nada porque ese no no le va a gustar a todos o sea es una cosa muy muy por ejemplo es muy duradera entonces si no te gusta la vas a odiar porque te va a dejar el brazo oliendo hasta que te lo laves con dos es más por ejemplo la utilice hace dos tres días me la puse aquí más uno en cada brazo y todo el día o sea todo el día incluso llegas hasta la noche y todavía la vas a seguir oliendo y te vas a divertir porque va a estar cambiando o sea si tú la usas y la empiezas a analizar vas a decir ay ahorita huele a esto ahorita huele al otro y por decir si también depende de la forma en que la vistas yo siento que es una fragancia muy inclusive yo la usaría para salir de noche a fiestas a un lugar donde haya otros perfumes es una cosa que nadie huele a esto en un punto me llega a aparecer a un clon que yo tengo de la fragancia de Tom Ford Noir Anthracite la fragancia de Tom Ford Noir Anthracite es una de las que más me gusta que también está lamentablemente descontinuada pero que yo tengo un clon de ese perfume entonces que he llegado a conocerlo también y que huele muy rico como a tierra mojada como a un tipo una piedra de temazcal es un aroma muy extraño y muy original bueno a veces también en cuanto a esa ola de sensaciones que te genera esta MAC My Heroin también llega a oler a ese de Tom Ford de hecho muchos hablan sobre esa situación porque está en este batch o sea esta línea de MAC la fabricó la misma compañía que fabricó la de Tom Ford entonces dicen algunos que incluso es la de Tom Ford pero con otros ingredientes ahí nada más para que saliera ya este lo que es la producción de ese tipo de aroma y como les decía este llega a sentirse polvosa llega a sentirse también así como a Toscan Lederzada o sea como ese tipo de aromita que tiene Toscan Lederzada huele a cuero personalmente para mí no parece que huele a cuero pero porque como lo menciono en muchos de mis vídeos para mí el cuero real pues es como el que te topas en un tipo en la polo supreme leather el que te topas en la de Tom Ford Wood la versión intense que es la que huele a cuero ese tipo de cuero es el que a mí me gusta entonces aquí no lo hallo en verdad si se parece si por ejemplo para ti Toscan Lederzada huele a cuero pues bueno entonces sí huele a cuero porque esta sí tiene como una esencia muy muy parecida a Toscan Lederzada entonces como les decía la veo para situaciones de salidas nocturnas si esta fragancia aunque es de dama yo la veo muy masculina muy de hombre fácilmente un hombre la puede utilizar y le va bien incluso para una mujer las mujeres dicen que es una fragancia muy masculina esta para si le llega a utilizar una mujer tiene que ser una mujer con muchos como le podré decir pues atrevida verdad este que no le importe llamar la atención si se nota un poco madura la fragancia como les mencionaba pero eso ya depende de cada persona verdad tú depende mucho de la actitud y en la situación en la que la llevas la veo no la veo mucho como para ir al trabajo si eres dama pues tal vez sí dependiendo en la situación pero así para oficina y eso no por lo mismo de que es muy abrumadora es muy muy y o sea te abierta una estela grande y o sea tienes que usar poquito y se siente si de repente se siente un olor a maquillaje como al polvo que utilizan las llamas así para su cara si de repente es femenina es que lo que les digo que tiene un vaivén de sensaciones y de emociones que me atrevo a decir que es de la fragancia que más evoluciones y más cambios durante su vida le tengo o sea de repente digo no esto huele a esto y luego pasan dos tres horas y huele a este otro y ya es que la siento como que ahumada pero la siento como polvoselos no esto si huele a señora no este esto es toscaler o sea esa es una cosa fenomenal la verdad si vale la pena pagar ese dinero para mí para mi colección es una gran una gran adición a la colección muy no como les digo solamente te la recomiendo si eres coleccionista y de plano la quieres les digo está descontinuada los precios van subiendo acuérdense que de hecho cuando salió tenía un costo pues no sé 30 40 dólares y ahorita pues yo conseguí esta barata en 90 pero están en 100 150 en 170 200 y son 50 mililitros o sea ya no existe ya no se produce entonces eso hace que su valor aumente y sobre todo porque es una fragancia de coleccionista si tú ustedes se meten a fragan tica y ven de hecho hay personas que la compran y la reseñaron y dijeron a esta francia nada y después vuelven a editar la su reseña y le ponen no es que ya me di cuenta que sí que o sea es una fragancia muy enigmática como les decía un nombre la puede utilizar me lo imagino muy bien para salir de antro para salir de fiesta en un ambiente nocturno porque te va a competir fácilmente contra los hummus de cigarro y con otros perfumes te vas a separar completamente del grupo de en cuanto a que todos usan pues one million de Paco Rabanne este o sea las clasiquitas tú llegas con esto y vas a generar una atención sin lugar a duda este y como les digo muy duradera muy potente es tanto como femenina como masculina y muy divertida una fragancia buena y pues espero que les haya gustado este perfume que les traje mac my heroine si te gustó el vídeo dale like con eso ayudarías mucho al canal te invito a que sigas viendo más vídeos aquí en youtube te recuerdo yo soy Jesus Perfumo y nos vemos en un vídeo del futuro en un vídeo